Autogol de Paredes, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, autogol de Juan Carlos Paredes que intentó sacarla y Chile se pone en ventaja, Chile se pone en ventaja a la corrida de Isla intentó sacarla el defensor Juan Carlos Paredes, todos le dan aliento a la hormiga y Chile inmerecidamente pasa adelante en el tentador Increíble, pero merecía Fernández con Isla y el despeje de Paredes que como verdadero forward acribilló a Domínguez Tú decías Fabián que el fútbol no tiene y no conoce este tipo de detalles de justicia y qué lejos estaba Chile era el mejor momento de Ecuador con aquellas tres situaciones de Cristian Benítez hay un tema de perfil también, hay un error de perfil al manejo de... Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol de Ecuador ¡Gol! ¡De Ecuador, Ecuador! ¡Ecuador, mi país! ¡Gol! ¡De Felipe Caicedo! ¡Felipe a lo grande! ¡Felipe a lo macho! ¡Felipe a lo gran! ¡Se queda en el camino! ¡Pinto! ¡Aprovechó un desajuste de la saga chilena! ¡Y mató el arco araucano! ¡El país vibra! ¡Vamos mi selección! ¡Ecuador ha salido de peores momentos! ¡Lo decía dos minutos atrás! ¡Y no me podía fallar esta tarde, Monocho! ¡Felipe a lo que pone el empate! ¡Tiembla, explota el estadio y vibra el país! ¡Arriba, mi tricolor querida! ¡Uno a uno! ¡Y vamos a la victoria de Guenaria! ¡Felipe Caicedo va a tomar el impulso! ¡Allá va Felipe, Felipe, Felipe! ¡Tirota, Felipe! ¡Gol, Felipe! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, Ecuador! ¡Ecuador, mi país! ¡Gol! 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 ¡Gol, Felipe Caicedo! ¡Felipe Caicedo contra Bolivia y Uruguay! Ojos bien abiertos. Toda la tensión en el estadio y en el país. Pero Felipe nos saca la presión Con una clase bárbara Le pegó la pelota en el rebote Al portero Pinto Pero ahí estuvo Felipe para embocarla Ahí está Ecuador Dándolo vuelta frente a Chile 2 a 1 Gana la tricolor querida Ecuador 2 Chile 1 y vamos Ecuador buscando el tercero Se viene el tercero Busquen el tiro de esquina Un minuto Un minuto Paredes y Montero Allí está tirando el centro Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Ecuador, Ecuador, Ecuador Mi país Gol Gol, 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 gol Ecuador le gana a Chile, tenemos 16 puntos en la eliminatoria, estamos en la ruta del mundial, el mortero Castillo, un cabezazo mortal que vende.